El gobernador constitucional, Silvano Urioles Conejo, instaló la Mesa de Seguridad y Justicia de la región Huétamo, a través de la cual se atenderá a siete municipios de esta zona de la Tierra Caliente, en un esfuerzo coordinado entre ciudadanía y gobiernos para hacer frente a los retos que en esta materia se tienen, desde diversas aristas. De acuerdo a un comunicado de prensa, en este marco, el titular del Ejecutivo Estatal hizo un llamado a las autoridades municipales electas a priorizar la seguridad de sus demarcaciones desde una visión integral y bajo tres ejes, invertir en la materia, profesionalizar a sus cuerpos policiales y trabajar con cero impunidad. Asimismo, recalcó que la principal tarea debe ser la prevención, la violencia es multifactorial y esta debe evitarse a partir de la educación básica, de preferencia desde el preescolar y en acciones que involucren a todos los sectores sociales. Es un espacio muy importante porque lo refería al principio, es un foro donde tenemos ciudadanos sin cargo, ciudadanas y ciudadanos y otros con cargo público, pero al final del día nos sentamos en el mismo nivel y en la misma mesa y con el mismo interés de encontrarle soluciones a los problemas, a los temas relacionados con la seguridad. En estos trabajos, el coordinador de las Mesas de Seguridad y Justicia de Michoacán, Roberto Ramírez Delgado, celebró que las ciudadanas y ciudadanos de esta demarcación se hayan organizado para hacer posible la instalación de este organismo que tanta falta le hace a esta zona. Agencia Cuadratin Grupo de Oro Presentó